Eh... Disculpe señor Puffles, pero necesitamos hacer un video. Los jugadores podían ver el nombre de los Puffles de otros jugadores en sus siglos. Sin embargo, esta característica se eliminó. Yard, la cuidadora de la sala de escaleras, el cuidador del teatro y los Puffles de The Arctic desaparecieron a principios de enero de 2010 debido a la expedición de la cueva. Es muy posible que los Puffles sean mamíferos, ya que tienen piel y otras características que los hacen parecer mamíferos. Cuando el Puffles rojo fue lanzado por primera vez en la tienda de mascotas era solo para socios, pero en 2007 Club Penguin dejó que los Puffles rojos fueran para los no socios. Esto podía significar que un Puffles de socios en el futuro se convirtiera en un Puffles de no socios. Es muy posible que el Puffles naranja pueda aparecer en el Pizzatron 3000, porque en el álbum de estampillas en la sección del Pizzatron 3000 hay un Puffles naranja en la esquina superior derecha. Cuando los Puffles utilizan las camitas para dormir o sus igloos, su estilo cambia al viejo estilo de los Puffles. No se sabe si habitaban en la isla del Club Penguin antes de los pingüinos. El Sensei pudo haberle ido a los Puffles del Club Penguin, porque él fue el primero de los pingüinos en la isla. El 29 de septiembre del 2006, los pingüinos fueron capaces de pasear a sus Puffles por primera vez. ScreenHot originalmente no iba a ponerle Puffles, pero Billy Bob y Ersonel lo convencieron de ponérsela. El primer Puffles que se encontró fue el Celeste. Dice que los Puffles rojos que vienen de la isla de Rockhopper, es posible que los Puffles también se encuentren en islas adyacentes a la isla de Club Penguin. En mayo de 2013, el precio para comprar un Puffles fue cambiado de 800 monedas a 400 monedas. En 2013, fue la primera vez en que múltiples Puffles fueron descubiertos antes del 2006. Existe un juguete de Puffles que dice, este es el legendario Puffles del Sensei. Ya se habían encontrado archivos .swf de los Puffles desde 2005, sin embargo, todavía no aparecieron. Gracias por estar en una emisión más de 15 cosas que desconocías de. Recuerda que abajo en los comentarios nos pueden dejar sus sugerencias para demás videos. Recuerda que yo soy Rocos y nos vemos en un nuevo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!